La pedorreta es portátil. ¿Un escudero? Sí, lo he tenido que reventar vivo. Me han dado una super sniper. Encima. ¿A ti? A mí nada. ¿No te ha dado nada tocho? No. ¿Tenía nombre el maligno? No. Vale. ¿Y qué era? ¿De los gordotes? Sí. A ver la sniper que ha dado. ¿Dónde estás, sniper? Es la ejecutora, pero quita más. 43 de daño. No está mal, ¿no? No está mal. ¿La tuya cuánto quitaba? Mucho. Vale. La mía, 50.000. Joder, qué brutal. Vale, pues terminamos esta zona y listo. Venga. Ya queda poquito, poquito. Y vamos a la cuenca tidal. A ver dónde nos movemos. Voy contigo. Vale. Vale, te ve ahí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y era un pedorretas gordote? Sí. De esos que tienen mochilona. Sí. Vale. Ya estamos en la sala de reuniones. Baja. ¿Nosotros? ¿Quién va a ser? Hola. Lo mismo dijo. Que no te ha corrales. Mira, le subió al escenario. ¿Qué te crees? ¿Un actor o qué? Pero suficientes. Listo. Ya no. Muy buena. ¿Quién ha sido? ¿El qué? El explosivo. No sé. Me ha salido aquí a cinco tíos de golpe. Yo me he cargado a la amarilla. Es que ha salido un tochísimo. Y ha reventado. Mierda, son agentes especiales por lo menos. Son agentes especiales de la tía. Venga. 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 Ya los tienes. Venga. Entre el drone y la torreta les has destrozado. Que guía. agentes especiales de la tía, totalmente vamos agente de la tía, agente contra inteligente, agente asesino, pero además había torreta si había puesto una torreta para que los acribillese a todos, yo tengo torreta y libélula para arriba no? subimos pasamos esta misión, voy al baño y seguimos a la última qué haces? subir, no sube aquí, pero no deja el escenario, mira los asientos de la presidencia ahí es donde se sentó el Buffalo Bill ese, no? y Donald Trump, por lo menos, mira qué guapo este Tony, en la foto, vaya puta mierda je, 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 маш, ahi Creo que la última parte es aquí arriba ¿Te acuerdas de este escudo? Es de los hijos verdaderos Este escudo Los soldaditos ¿Eso es América? Sí, ahí va Tachado Sabotear, acúbreme ¿Cuántos son? Uno de momento Mantente próxima a la antena Los cuadraditos Hola, lo que viene Mucho ojo Bien Hay uno que cura Mantente próxima a la antena Cuidado con el médico Que cura todo el rato Voy a bajar aquí Perro, eh Vale Pongo torreta arriba Tirando a perrete Perro inmune Perro descartado Ya Quería venir a por mí el maligno Suprimido a uno Que va, que va, que va Suprimido a dos Uff, está a tiempo Casi me reventa Suprime Suprime Al médico ¿Dónde está el médico? Aquí escondido Médico muerto No, aquí hay otro Muerto Teniente Muerto Fuera los dos Buenísimo Médico en camino Joder Salen tres tonos Muerto Muerto dos Explota Por la izquierda 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 Por la derecha Listo No tengo medicamento Voy a coger Cúbreme Muerto Menos mal lo cogí Muerto En el tejado están Muerto Uy, casi muerto A ver si viene LD con el fuego Otro muerto Buenísimo Muerto Y otro que ya No, queda Otro Y un drone de mierda Queda uno Ya veo Se necesita asistencia médica inmediata Listo pues No te levantes Muy bien Continúa el barrido Ya casi Es la última parte del edificio Papu Gómez Estos están muertos Papu Gómez La que había liado aquí Lo han destrozado Hay que bajar por la Hay que bajar A ver si hay reposición Esto es la fortaleza La fortaleza infernal Si Aquí dentro A ver No abro todavía A ver si hay reabastecimiento Aquí no Ah, aquí ¿Dónde? Aquí Ah, aquí Escaleracas Aquí Ah, vale Esta era la entrada De antes Guay Ahora me voy a bajar Al mismo sitio Ahí A eso me refería Vamos pues Papu Gómez Entra para adentro Llama a la puerta Hola ¿Qué hacéis fuera? Liarla, ¿verdad? Espera, espera, espera Baja por aquí Hay que bajar por aquí De hecho Sí Por el vallado No reaparición Cuidadín Reabastecimiento ahí Listo pues Si no te hagas la última parte De la misión Aquí no vayas a los Rambo No tanto Pero iré Venga A ver que se cuece ¿Salís o qué? No sale en el tato Tony Habrá que ir a por ellos Aquí están Aquí Es vi Ya les tengo Torreta Bien con helicóptero Sistema restringido Sistema en línea de nuevo Error del sistema Hay un curador Sí Veo el helicóptero para allá voy No, no vayas No vayas Sí, hombre El helicóptero No vayas Aquí les tengo No te preocupes Si caes no voy a poder curarte Estoy al lado derecho Ahí primero que limpiaré Cuando le tengamos estos limpios Ya te tengo Dice Qué chistos No tienes a nadie Más Hay más El médico Vale Me está pegando a mi torreta Muerto 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 Te he quitado cuatro de la derecha Vale Yo no parto de la izquierda Venga Que van para ti A tu posición Van ¿Van hacia mí? Sí Le da a uno Otro muera Le da a otro De momento bien Ahora vendrá el jefazo Cuidado con el oficial Que en cualquier momento Te viene el oficial ¿Vale? Estoy detrás Por eso Si hubiera una pedorretil Pero no hay Oh, el teniente Ya viene El malo Voy a ir hacia atrás No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Me quedo ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy yo para atrás Que vienen todos Por donde estaba yo Venga Coge Posición buena Monto torreta En cero coma Que me salga O la he tenido que destruir ¿Vale? Y a bombardear A saco con ellos Mierda tío Ojalá Puto Muerto Menos más Se había quitado la mitad Cúrate ¿Muerto? ¿Masilla? Creo que sí No, no He matado una masilla Son unos trolasos Vamos a por ellos Joder Este con el médico El dron Placa, placa Este con el médico ¿Vale? Traumatismo grave detectado Médico caído Vale El teniente ¿Le ves? No Pero prefiero No verle por ahora Vale Listo Creo que es el que está En el medio Creo No, ese no es El morado no es Lo esto Me carga otro Vale ¿Cuántos te quedan? Lo del helicóptero Básicamente Oh, el teniente Ha bajado Está en el medio El mapa Ten cuidado Voy a por el lanzallamas La vamos a necesitar Pedazo barra tiene El de jodido Reventa hacia atrás El teniente Oñil ¿Le tienes? Si, veo Va una masilla Hacia ti Me ha reventado Porque están tirando Bolascos Vale Me queda la última barra Vale Tengo un medikit Solo Listo Curándome Por detrás mía Vale Bajan por detrás Voy para ti Si, viene Pon aquí Un par de torretillas Aquí adelante Vale Otro menos Muerto Y otro menos Creo que queda el jefe Y todo eso Le está dando el jefe Mi torreta Vale Para el puto dron Me la voy a reservar Vale Si, vente Vente hacia mi Vente hacia mi Es un sniper No, están allí Varios snipers Marta O1 Cuidado No para de poner drones Se necesita asistencia médica inmediata Vale Le está dando mi lanzallamas No lo sé Si, está tostando por él Le he quitado media Bueno, un trocito solo Curándome Te avisa el supremo Maxwell Ya ves Hay dos tochos Un guardaespaldas Y el tocho Ese y el tocho Este está ya Vale Ese le tienes Venga Asoma Ya Muerto Drone viene Vale Y a por el jefazo Me voy curando Y voy No tira granada Si A ti Dios Que petardas No te acerques mucho Está en la mitad Vale Y a la derecha Tienes el guardaespaldas Vale Me voy curando Poco a poco Porque solo me queda Un medikit Si Curando muy poco a poco He reventado Casi a uno Vale Muerta Dale Oigo Está ahí al fondo Mi torreta Le sigue dando A los jefes Vale Tiene lanzapepos Sí Le estoy petardeando Le he petardado Sí Pero me has petardado A mí también Digo ¿De dónde sale el fuego? Eras tú también Yo creo Quédate ahí tumbado Que voy hacia ti Y me curas No Súbete otra vez Bueno No porque está ardiendo el sitio Quédate aquí Aquí Para 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 Y aquí Cúrate y cúrame Las dos cosas Me tumba Vale Curao Yo me tengo que curar también Venga Ponle todo lo que tengas Torretas Todo Lanzayamas Y lanzapetos Porque encima Tiene Jodido Drones Ya 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 Tiene muy poco Ya Tiene muy poco Escóndete ahí Que tiene muy poca barra Voy a por él Vale Tengo lanzallamas Tiki Tiki Listo Pues ya está Va Una mascarita De nada Te da Mira A ver si nos hemos dejado cositas Dos moras Aquí Nada Válvula de alineación Una barra Nada Ya está Vámonos No está todo Me voy a quitar cositas Porque necesito coger Despiezando a saco Ahí me ha dejado Ahí hay algo morado Que no he cogido No sé qué táctico Un serpentáctis Algo Una SMG Creo que era Basura Vámonos He despiezado Como si no hubieran Mañana Despiezador Vámonos Despiezador Ya puedo coger La mejora Bien No todavía Vámonos Despiezador De la De la Basuras Despieza La basura Tony ¿Se puede? No Vale Para afuera Pues Capitolio Hemos cumplido Queda la última misión De los colmilletes Con suerte Y esta sí que no hemos visto El escenario La de la cuenca Mejor Guay Porque repetir La misma misión Pero con distintos enemigos Es un poco rollo Han aprovechado bien En el mapa Más dificultad 3 de 5 Creo que es Son 5 mundos Me parece ¿Se puede por ahí? Sí Ahora todo lo que nos han dado Avanzando Al infierno De la cuenca Ahí ya tiene que estar El jefe supremo Snoke De los colmillos Te pone avanzando ¿No? Sí Vale Pues una dificultad más Y si no quiero avanzar Avanza automáticamente No puedes evitarlo Vaya Vaya Te ha hecho un ser Pertactics Puesto de control Enemigo detectado Lógico Washington Cuencatidal Cuencatidal Habilitada La cuencatidal Ya está ¿No? Y el district Union Arena Son las dos Que quedan ¿No? Por lo que has visto Hombre Es lo que me sale así Sí Son las dos últimas Vale Empezamos por la Que se repite El escenario Y acabamos por la otra Ya Yo creo que ya Es hora de dejarlo Hombre Nos da tiempo Hacer una Son las dos Claro Pero es que Me voy a ir a comer ya Tan pronto Tony Si Nos queda media hora En breves Yo quería dejarla Del escenario Nuevo Para el último día En breves Me voy a ir a comer Pues tú dirás Son las dos Ayer nos fuimos A las dos y cuarenta Vamos a intentarlo Pero Ya te digo District Union Márcala Y vamos ¿Dónde? Arriba Norte Tendríamos que ir Al teatro ¿No? O última parada Mismamente Última parada Que en nuestro caso Es la penúltima parada Yo creí que iba a ser La cuenca Pero nos han metido El District Union No sé a dónde Me está llevando Pero bueno Me vale aquí Estoy al lado A mí no me lleva Me lleva a la Bueno tú ves a la misión Y ya Y te incorporas Sí Se activa Para que vaya Vale Saliendo por ahí La marco pues O ya estoy No lo sé Es que no sé Ni siquiera dónde estoy Estoy en el museo De la historia Estadounidense No podemos permitirlo A ver Esos suministros Serían de gran ayuda Para gente necesitada A ver si me ha dejado volar Ahora sí Vale Ahí pero este es el mapa Salido este Si yo quiero salir Es que me llevo A donde le da la gana El juego este A ver ahora Por ahí no Por aquí Ya estoy en la calle Yendo al district union Por aquí En cuanto estás de distancia Vale Pues sígueme Sígueme Veo tu puntito En la fortaleza Inferna Son más fuertes Y además Quitan más Ten cuidado Se están peleando ¿Dónde es? Ah es aquí Vente Voy Si es por aquí 100 metros Menos Entrando a la misión Último por el vídeo de hoy District union area Arena Y ya dejamos la cuenca tidal Para el próximo día Vamos que voy a subir de nivel Además Es un edificio grande Prepárate para asegurar Ambos vestíbulos Vale A ver Están ahí No me deja cambiar La difícil No Todavía no Creo que de recompensa Hay una buena sniper amarilla Pues voy a pasar Vale Oh no Tormenta Y de noche Te lo he quitado Limpio Limpio Entrando Última misión Por hoy El flaseador Está aquí Tiene un heli Aquí Ven Sí ¿Y qué hago con el francotirador? Déjale ahí Que no hace nada No hace ni punta Abatidos ¿Qué te parece la limpia que he hecho? Me he cargado a 6 Mira explosivo Hola francotiradora Hola Mira esto se hace así Toma francotirador ¿Ves? Una vez hayas despejado el exterior Registra el primer vestíbulo a fondo Oh cosita Vamos Reabastecimiento entrando en la zona A la izquierda Sí Aquí hay una buena A vosotros Malignos Me he hecho pupita el lanzallamas ¿Toni sí? Sí Muerto Más al frente Está caído Listo Van por la izquierda Sí Y van Contacto visual perdido Contacto visual perdido Contacto Puedes avanzar sin problema Cuidado izquierda Le vi Objetivo localizado Objetivo localizado Perfecto ¿Has visto que fue ¿Has visto que fue Fueguecete? ¿Por qué te ríes? Porque el fuego Le he provocado yo He pegado el petardazo Aquí hay más Pedorretera Cuidado Listo Listo Muy buena Muy buena Muy buena Buena limpia Están muertos Como vosotros Sal Un momento Cuarto Muerto Muerto Y limpio Perfecto A ver Rastrete a la zona Aunque ya está rastreada De antes Armaduras A ver Ahí me has dejado algo Al fondo Sí Unas rótulas de 362 Esos tienen Bastante nivel Para que me las ponga Señorito Muy bien Ahora ya sí A ver ¿Qué más me puedo poner? No me restringe esto Granadas De aquí nada De aquí nada De aquí nada Mira lo que has puntado Para vosotros Nada Carpuchera Nada Rodillera Más de 362 Para que me la sea pues Sigue Voy Están todos Buscados Ahí me has dejado Algo morado Ahí queda Un par Vale Por detrás Despeja el vehículo El vestíbulo Se arde Sigue liquidando A los colmillos Negros Que veas De lujo Vamos pues Mientras no Coja la pedorreta Bien Muertos dentro Muertos dentro Dice Enfrente Vale Acaba con ellos Agente Segura la armería Aquí no hay nada Espera si hay un cajón Reponte Agarrar el cajón Destruir los bloqueadores Error del sistema Error del sistema Destruye los pen Sistema restringido Sistema alterado Error del sistema Me da igual El sistema Toma el sistema Sistema restablecido Error del sistema Cerro Por si Doberman Toma Aparta Sistema En línea De nuevo Sistema alterado Sistema reactivado Espera que le tienes Sistema reactivado Sistema restringido Sistema restablecido Sistema restablecido Error del sistema Perro 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 ¿Qué te ha parecido El sistema? ¿Eh? Robótico Total Estoy dando en el culo Al perro Mirad que le queda un toque Listo Hay dos perros Ya uno Sistema restringido Fúscale 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 Listo Dispositivo Detectado Será un ordenador Compruébalo Por si contiene Alguna cosa valiosa Lo es Descarga completada Según el informe Los colmillos negros Llevaban meses Suministrando tecnología Y armas a los hienas Todo para que la ciudad Estuviera sumida En el caos No solo saquean Los suministros De los hienas Están recuperando Sus cosas Es increíble Que los colmillos Apoyaran en secreto A los hienas Todo este tiempo Aunque eso Ata algunos cabos Eran colegis Aquí Venga Lootea un poco Y seguimos Al final de la misión Mira Pone no tocar Por detrás Pues vente Para atrás Les veo Me ha roto la estación Menos mal Eso te traes tú En la Hell's Kitchen Listo Listo Los neutralizaré a todos Qué chistos Se necesita asistencia médica inmediata Abrir persiana Pone Sí, sí, espera Venga Ejecutora oficial Toma ya Cuánto he quitado Que me da miedo Ejecutora oficial 50.000 Tenías 52.000 Brutal Equipada Puedes soltármela de 50.000 Espérate Y así me la llevo Que ya no te va a servir Para nada Si es amarillo A ver si puedo Prueba Pero lo dudo No, no, no No, deja ¿Dónde estás? Opciones Ejecutora oficial La mierda de 40.000 Ah, mira Sí Guay Esa cuánto Cuánto quitaba 52 Guay Vaya pupita Que suena Ah, era el tuyo Qué susto Como los malos suenan igual Digo, viene un explosivo De esos ¿Has encontrado algo más? No ¿Quieres una cama? Mira Me tiro al colcho Ya te digo Abriendo la puerta Oh, petao Que empiece Ahí mismo Toma la que ha liado La torreta, eh Brutal Cerro Me ha dado tiempo Hasta rabastecerme Con eso te digo La matanza Aquí no tengo Aquí no tengo Ya te tengo Adiós perro Adiós malos Le he hecho un melee Me lo he cargado Me lo he cargado de melee Tony Sí, claro Como que te crees que no lo he disparado Que le he hecho un melee también Toma Vamos pues Abriendo la A la última parte A la última parte de la misión A la última parte de la misión ¿Qué? ¿Ves mucho? ¿No? O ya no Esa sniper Se nota Está haciendo Pumita Muy buena Me he cargado el amarillo De dos tiros Tony Muy buena Muy buena Como tengo Balas Inciende De ellas O sea Muerto Estaba ya Es cuando ya Que no salía El cabrón Necesito Placas nuevas En el chaleco Placas nuevas En el chaleco Pues prueba Mis balas Listo Aquí Dos cajoncetes Podemos seguir Segundo Vestíbulo Y tres Si tú es También Le he empotrado Tony Si Bien Por la derecha Cuidado Hola ¿Traman algo Los morenos? Seguro Ve A ver aquí Tramador de morenos Hay que bajar Tramador Voy a bajar Las escaleras Parece que aquí Delante Ya no había Nada más No Bajo pues Y ya en el centro Comercial Creo que he sacado La misión Debería Menudo vertedero Había aquí ¿No? Si Es un puto Vertedero Madre mía Lo que había De basura No reaparecemos Dale pues Oh Que bueno Esto Tira las bolas Muy buena Esa Cuidado El Pepo El Pepo Hernández Muy ladrado No avanza mucho Que no hay reaparición No Me carga Me carga El franco tirado Si alguien baja Es Muy buena Cuidado Cuidado Muerto Subiendo Usando portátil Anulando el cifrado Anulando el cifrado Defender Ponexión Abajo Abajo es Vale Defiende Conexión ¿La conexión Donde está Abajo? Aquí Aquí Donde estoy yo Vale bien Puesto el torrete Hay una arriba Le veo Ya no Ha subido otro El perro Vaya por el Ahora como ha saltado ¿Ves al perrete? Se ha metido Yo si Muerto otro Perrete Perrete Eliminando El enlace De satélite Perrete Más Vale Perrete creo que cae Han caído todos Han caído todos Quedando su guarda Un enemigo fuerte Sí El rocoso El rocoso ¿Le ves? Sí Vale Está arriba ¿Verdad? En la escalera No para de tirar Peppos No muere Que lo estoy tirando yo Dale Dale Uff Casi me ha robado Vamos a subir Dale Sube para ti Sal de ahí Te le tienes El perrete no se está destrozando Hay que acabar con él ya Voy a caer Voy Le queda poco al perrete Perrete No hay línea Masilla afuera Perrete caído Sí Perfecto Estás desangrado Cuidado Te he quitado la masilla Vale Coge el lanzallamas Digo lanzapepos Y tírale a ese Caigo 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 Vale No pasa nada Me carga jefe Y listo pues Queda uno o dos Sí Uno correteando por ahí Le doy Tenía escudo Cuidado Tenía una de escudo Ya nada Queda otro Abajo Vale Se ha desconectado el enlace Bien hecho Pondré a los técnicos A analizar los datos Que estaban enviando Pero tienen pinta De estar bien protegidos Por ahora sigue avanzando Yo creo que ya casi lo tenemos Llega al sótano Y se acabó Creo que ya tenemos Todo lo de valor Del almacén Los hielas guardaban Movidas rarísimas Recibido Le divisen Está llegando al garaje No me falles ahora Nos queda Entendido Una trapa en el garaje Tonisil Y acaba la misión Sí Esta es la última parte Están aquí todos Con perrete Mierda Tenemos un intruso Socorro Voy Tiro con este PRT Aprovecha el lanzallamas Que le estoy dando Atar Voy a lanzar hasta aquí No pasa nada Yo te tiro Muy buena Ahora el problema Es el PRT Si nos lo cargamos Está mucho más Aprovecha Joder No tengo munición De la buena Te acabo Gracias Ya está No sé quién será Lane Pero te está esperando En el garaje El Lane debe ser El enemigo final Ten cuidado Solo tengo uno De medicina Vamos Lane Parece que te vamos A reventar Zona de renoaparición Cuidado Cúbrete bien Y la pedorreta Vía ¿Te acuerdas Que hay una pedorreta? En este mapa Tony Sí Ahí al fondo A ver si la conseguimos Trincar Lanzo torreta Lanzo torreta Ya está muerto Cuidado que va a salir Lane Enseguida So Vale Pedorreta estaba aquí al fondo No me acuerdo Enfrente No desplegas nada No desplegas nada No desplegas nada No desplegas nada Gilipoide dice Cuidado Cuidado Que hay un Perrete Oh Viene el malo Perrete Va por los perretes Joder No veo nada Tú Me he cargado El perrete Vale Viene Un robot También Lo veo Acaba con el drone Y el robot Y luego con el LNN Pégale Que tardas a sal Al amarillo Al amarillo Listo pues Cuidado Hay que terminar Al amarillo Si Tiene otro drone Cuidado Vale Ha muerto Uno por allí Y otro por allí Esto está lleno de robots Es que es el jefe El que lo habrá puesto Sobra Se necesita Asistencia médica Inmediata Hemos volado al robot Vale Si es un robotico De esos Es un robot Incapacitado Quédate cubierto Y cúrate Cúrate ahí Cúrate ya Voy a morir Lo primero Y ahora quédate ahí agachado Que voy hacia ti No te muevas de ahí Échate abajo Agáchate todo el rato Hasta que no me cures No te levantes Voy yo Voy este Tengo un centímetro Vale Ya me puedes ir Cúrate Voy a morir No creo que no puedo Que voy a morir Cachis Igual lo consigues Te queda uno Y ese de ahí Viene el mal Me puedes levantar Ahí en fondo A la izquierda Del todo Vale A ese Ahora puedes Ahí estoy Levanta No puedo No te dejan Vale Hay dos masillas Te queda otra masilla En el coche No puedo hacer nada contigo Vale Es verdad que esto No da la aparición Cachis Ya estoy muerto No tienes medicina Agacha Y poco a poco Cuando te vas curando Les intentas dar un poquito Pero cuando te cures Drone Agacha Agacha No te muevas de ahí Agáchate 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 Venga que es lo último Aquí lo dejo No aquí lo tengo que dejar Joder Pues nos la tenemos que pasar La próxima vez Te lo digo Porque es la última parte Si salimos ahí Ya Si Justo En el garaje Venga Que ahora tenemos Dos medic kits Ahorralos bien Aquí la clave Es curarse poco Pues si no Los agastamos Cuidado con los corretes Tiros al mochamen Si Todo Así que échate atrás Y desde atrás Los vamos Aniquilando Listo Me he cargado tres ya Creo Dos o tres Siguen viniendo Por todos los lados No te alejes tanto de mí Porque luego no vas a poder Si te Si te tumban No te voy a poder levantar Estoy cerca Estoy cerca Tony El puto perrete He tumbado Vale Estoy en el coche Vale No puedo No quiero usar el medic kit Todavía Fuera robot Otro robot menos Y otra masilla menos Ya ha muerto Un masilla Échate atrás Échate atrás Voy No me queda otra Me estoy curando De manera lenta Sabes Me reservo Los dos medic kits Para el enemigo Adiós Masilla afuera Tony Vale No avances mucho Quédate por ahí Cubierto siempre Vale El jefe Va a venir Este lo como Ya le llamo Un robo Está a punto de caer Este también Caído No avances mucho Hacia el jefe No le estoy dando Vale Ahí va bien Mientras le des Desde ahí Va bien Dale headshots Ya no tiene Casi barra Lo mato Bien Ah salen más Cuidado Sí Roboto Acabamos con los cuatro Que quedan Y lo dejamos Por el vídeo De hoy Me puedo curar Bien Estoy matando Al ingeniero Vale Que es el que cura El tanque Toma Repara esto Ya casi me he cargado Su tanque Fuera tanque Un ingeniero menos Una masilla menos Y ya les tenemos Quedan dos topes Listo Reventados Tony Y lanzallamas Para reventarles Del todo Vale Joder No me va a dejar Uff Justo Dos menos Dos taos Que te apareció Buena no Adiós Ya está Segura el laboratorio Está ahí Puto laboratorio Se que estaba lejos Se que estaba lejos Ahora vienen más Vamos Hemos matado El jefazo Recárgate bien De cosas Allá por aquí Y el jardín A tostarles El chiringuito Dale Para adelante Es aquí delante Recarga aquí Vale Estoy recargado Vale Vamos que acabamos Con ellos Atento Tienes Barriletes Cósmicos Todo el rato Vale Una Dos Tres Me he cargado La mitad Eso es Te he quitado Todo Las masillas Fuera Próximamente Queda el perrete Que es el más peligroso Cuidado Como suena el perrete ¿No? Pisepeando Por ahí Ya cae el perro Perro caído Hay uno aquí Ya está caído Otro ahí Perfecto Más adelante Aquí la recortada Es buenísima Petas todo Próximamente Se mata a uno Uff Me he cubierto justo La tengo localizada Vale Es la última Ahora ya sí Que La enemigo final De los colmillitos Que hay O igual Es una Una hiena Ah Puede ser Aquella hiena Que desapareció ¿Te acuerdas? No Había un enemigo Que desapareció De los malos De las facciones Puede ser esa A por ella Pues Finiquitemos La misión Ahí está Perretes Y bichos Una Dos Tres Planta Todo ahí Muy buena Hay uno aquí A la izquierda Lo sé El berrete Haciendo No para lanzar Pepos Cuidado Uso escalera Vale Vale Pero no me tiréis Pepos Es el perrete Claro Listo Tírale las cosas ¿No tienes Pepos tú? Ahí Reventa La listra especial Para Para el enemigo Que viene en cero coma Baja Vale Por eso Yo te cubro Disparo Vale Voy a avanzar Listo Muerto Venga Sale Enemigo Que lo estás deseando Uff Viene en mogollón Me he pegado Muy buena Traumatismo grave detectado Muy buena Está Está ya el enemigo Me he cargado El jefe Y yo Vale A la amarilla El jefe Ya Mordo Está por aquí ¿Cómo se llamaba? Aurora Aurora Boreal No te alejes tanto Que tiene robots Además Joder La tengo en la cara La madre Que la pario Me voy contigo Mi perrete Si guardaespaldas Perrete Tira el perrete No tengo medic kits Se necesita asistencia médica inmediata A ver si le doy Ah Está detrás tuyo Está detrás tuyo Cuidado Te veo Cúrate Si puedes Voy hacia ti Muerto Quédate ahí Sin moverte No te muevas Ni te asomes Bueno Asómate lo mínimo Voy hacia ti Ahí estás bien No te muevas de ahí Joder Qué brutal Me curas Y vamos a por ella Aunque me voy a tener que estar curando todo el rato No tengo medic kit Cúrame Carga perrete Listo Curándome poco a poco Un franco tirador está muerto Vale medic kit De lujo medic kit ¿Me dio muerto? ¿Si? ¿Te tienes reventado? ¿Cuánto tiene de energía? Más o menos Enemigos neutralizados El arena vuelve a ser nuestro Toma Pasada Aquí hay super arma Cógella ¿De qué color te sale? ¿Amarillo o rosa? ¿Dónde? Aquí arriba ¿No te ha salido? Rosa Ah bueno Pues nada La cuenca Tidalas Era en nivel 4 ¿Eh? Tony Seal En mundo 4 Bastante chunguilla Era de esperar ¿No? Si va a ser el final De los colmillos Pero bueno Eso será en el siguiente video Vamos a salir de aquí Y lo dejamos Bueno ya nos saca Nos saca el solo ¿Verdad? Si Por el mundo Vale Que lujo 8 7 6 Y salimos Tengo una escopeta Que quita 92.000 ¿En serio? ¿Me la puedes compartir? Porja No No te deja Pruébalo Si no la has probado Maligno La tenía ya Hace Mucho Yo necesito esa Que soy escopetil Lo sabes Pues eso será lo que queda En principio Para el próximo día La cuenca tidal Y las instalaciones De entrada Mira al lado del Capitolio De la Casa Blanca Pone misión prioritaria Pone ¿La ves? Pero bueno Eso no creo que sea relacionado Con los colmillos Con los colmillos Yo creo que se acaba la cuenca Así que eso ya lo veremos En el siguiente video Dale like Y suscribir Si nos vemos el siguiente día Con más modo historia Cooperativo Eso es Hasta otra Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós